De hecho es la inversión más importante que vamos a hacer en lo que queda de legislatura, estamos hablando de 6 millones de euros, que también ayuda a darle valor a la zona. Esto también decimos que es pelear y ayudar a los pueblos pequeños, es ayudar a los municipios de interior, es pelear contra la despoblación, porque todo lo que sea mejorar las infraestructuras y mejorar los servicios que ofrecemos a los vecinos, pues también son oportunidades para que la gente continúe viviendo en nuestros pueblos. En el pliego de condiciones hemos apostado por humanizar, por sostenibilidad, por criterios medioambientales, y es algo pionero, de hecho tengo que decir que la Diputación de Valencia es pionera en el Estado español en introducir estos criterios medioambientales en los pliegos de condiciones, y apostamos por compaginar lo que son las necesidades de los territorios, que tengan buenas comunicaciones seguras con lo que es la sostenibilidad.